Está claro que he pasado un mes y dos días prácticamente de lo que es el 8 de marzo. Creo que a día de hoy la igualdad es una necesidad y una demanda social, ahora más que nunca. Y bueno, como bien nos indicaba ahí en la introducción del documento, pues efectivamente es algo que se vio claramente manifestado en las movilizaciones masivas en las que hombres y mujeres participaron y exigieron a este Gobierno el bastalla de la discriminación estructural y bastalla de las violencias machistas. Uno de los grandes éxitos del 8 de marzo no solamente fueron esas movilizaciones masivas, sino yo creo que lo más importante o creemos que lo más importante sobre todo es que lo que permitió es que tanto las declaraciones de días previos como las de ese mismo día y nuestra o la que estuviese o no presencia en esas movilizaciones fue que señaló y dejó bien claro quién desde luego en este país estaba con las mujeres y quién no. La realidad es que el 8 de marzo tiene que leerse como una lucha y como una reivindicación ante un sistema patriarcal que desde luego se ha visto que es totalmente inútil, que no sirve y desde luego es estéril ante cualquier posibilidad de solución o propuesta a todos los problemas que padecemos en este caso las mujeres. La aportación de este sindicato a la jornada creemos que efectivamente ha sido una de las mejores aportaciones del movimiento sindical a lo que es la jornada de lucha, que se tuvo, jornada de lucha además plural y unitaria que tuvo lugar el 8 de marzo y por supuesto el compromiso explícito de esta organización con los derechos sociales y laborales de las mujeres como sindicato feminista y de clase que evidentemente nos concierne. La lucha feminista además se caracterizó por ser inclusiva, por ser igualitaria, respetuosa, pero sobre todo hay dos aspectos claves que quiero señalar, que sobre todo es que era solidaria e intergeneracional. Esta lucha creemos desde Comisiones Obreras que efectivamente va a volver a darse, las mujeres vamos a volver a ser protagonistas porque lo que se busca sobre todo es el beneficio y la defensa de los derechos colectivos tanto presentes como futuros. Por tanto, tenemos claro que las mujeres estaremos presentes de la misma manera y con la misma fuerza sindical que lo estuvimos el 8 de marzo para el resto de las concentraciones y movilizaciones que se van a desarrollar en este país. Muestra de ello es que efectivamente la acción y el trabajo en materia de igualdad que estamos desarrollando desde las Comisiones Obreras ha tenido su traslación en el aumento afiliativo que hemos podido percibir. Somos el 44% prácticamente de la afiliación total que tenemos actualmente en las Comisiones Obreras, 406.225 mujeres. En este primer trimestre de 2018 representamos el 54% de las nuevas altas afiliativas y por tanto esto significa que triplicamos el ritmo afiliativo con respecto al de los hombres. Por esta razón, las comisiones, por esta razón y evidentemente por nuestra propia implicación como sindicato feminista decía y de clase, hemos querido presentar a este Consejo Confederal para su aprobación el documento que os hemos hecho llegar, propuestas de comisiones, igualdad, un camino sin retorno, en el que lo que hace es resumir la estrategia confederal en materia de igualdad laboral. Esto no significa otra cosa sino que la apuesta firmemente por la igualdad laboral de hombres y mujeres como eje indispensable para superar la crisis y sobre todo para superar la fractura social que ha generado esta misma crisis. El documento, como podéis ver, está dividido en cinco grandes bloques. El primero de ellos es acabar con la segregación educacional, profesional y ocupacional. El segundo, atajar las desigualdades y discriminaciones del mercado laboral, proteger y defender frente a las desigualdades y discriminaciones por razón de género y diversidad sexual, implantar un sistema de protección social igualitario y terminar con las violencias machistas. Todas estas son barreras que forman parte del marco de un sistema que fomenta las desigualdades y las discriminaciones de género y que además obligan a las mujeres que vivamos con menor seguridad, con menor recursos, con menor autonomía, especialmente económica y, por supuesto, con una menor representación en los órganos de dirección. Ahora lo que nos toca a todos y a todas, desde luego, es hacer esta lectura, volver a reordenar objetivos, propuestas y estrategia. Y, desde luego, desde las comisiones obreras consideramos que la lectura que ha realizado el Gobierno hasta el momento no ha sido la adecuada. Todas las propuestas y las medidas planteadas no responden a la necesidad ni a las demandas escuchadas y expresadas en la calle y, muchísimo menos, lo que hacen es favorecer el cambio de un escenario de esta cultura patriarcal y concepción del trabajo que infravalora las ocupaciones femeninas, negando, entre muchas otras cosas, la dignificación del empleo doméstico, la valoración de las labores del hogar y su equiparación laboral y económica. Desde luego, consideramos que salir con un lazo morado en la solapa y cambiar parte del discurso simplemente lo que alimenta es una foto, es un maquillaje. Las mujeres creo que hemos dejado bien claro qué es lo que queremos en este país y, por supuesto, lo queremos ya, necesitamos y queremos soluciones ya. Para las comisiones obreras, la conquista y la defensa de los derechos laborales y económicos de las mujeres son la base material para acabar con el resto de las discriminaciones y desigualdades que impiden, desde luego, nuestro desarrollo pleno en autonomía, en libertad y con derechos. Y, por ello, situar a las mujeres en el lugar que les corresponde y la defensa de sus derechos económicos y laborales es para las comisiones obreras una prioridad y, por supuesto, nuestro objetivo. Por eso, tenemos claro que exigimos, por un lado, al Gobierno que nos permita mejorar la correlación de fuerzas que hasta el día de hoy existen en el diálogo social y que abandone por completo aquellas medidas populistas y que solamente pretenden un rédito electoralista. Y, por otro lado, a empresarios y patronales, responsabilidad y voluntad de mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores y, especialmente, de las trabajadoras. Creo que ahora lo que nos toca es trabajar, escuchar el grito feminista y dialogar, consensuar y acordar. Y lo que tenemos muy claro de las comisiones obreras, y así también lo ha expresado Fernando, es que nosotros y nosotras, las comisiones obreras, vamos a hacerlo, bien sea a través de las mesas de diálogo social, bien sea a través de las calles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!